Muy buenas tigres, yo soy Kylen y en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el anillo El anillo tan famoso que conseguimos en ICC por reputación Si no sabéis de qué anillo hablo, os tengo ahí un vídeo donde os enseño a cómo conseguirlo Pero básicamente tenemos, creo que eran 5 opciones de elegir el anillo o 4 Y una vez elegido, ese es el anillo que vamos a tener Pero hay una forma de cambiarlo por si cambiamos de especialización o cualquier otra cosa Vamos a verlo en este vídeo, vamos allá Pero antes de empezar el vídeo, quiero dar las gracias a estos fenómenos que veis en pantalla Los tigres que nos apoyan mes a mes siendo miembros del canal Si vosotros también queréis apoyar, podéis haceros miembro con un montón de ventajas También podéis dejar un super gracias, ese corazón que tenéis ahí abajo Y no os olvidéis que también apoyáis si os suscribís, le dais like y lo compartís con vuestros amigos Ahora sí, vamos con el vídeo Y es que sí, hay una forma muy fácil de cambiarlo Aunque cuesta un poco de oro Pero bueno, ya sabemos que en este canal vais a encontrar muchas guías de farmeo de oro Así que en un momento podéis conseguir ese oro y cambiarlo Y es que estamos aquí en ICC, en la entrada de ICC Ya sabéis que este nos da la misión, o sea el anillo Tenemos que subir a Mistoso y conseguiremos el anillo Yo por ejemplo he escogido este Pero que pasa si yo ahora no quiero este, necesito otro anillo porque me va a venir mejor Porque imaginaos, soy una clase de doble spec de tanque y DPS o Geal o lo que sea Y pues ese anillo ya no me sirve porque ahora voy a ser Geal por ejemplo Pues bien, fácilmente iremos al NPC que está a su lado Este de aquí Y nos dirá, quieres cambiar el anillo y nos costará 200 de oro Son 200 de oro que actualmente en la Lich King se consiguen muy fácilmente No hay ningún problema, encima podéis hacer gammas O sea, te podéis hacer mazmorras heroicas gammas y enseguida lo conseguís Así que le damos aquí a continuar Y aquí le daríamos al anillo que nos interesaría ahora Vale, pues exactamente tenemos pues eso 4 anillos para elegir De los que no habíamos elegido son 5 en total Así que por ejemplo, imaginaos yo ahora soy un guerrero Vale, DPS, pero quiero pasarme a tanque Pues en vez de coger el anillo que tenía Pues cogería este que da el índice de defensa Esquivar y demás La verdad es que es muy fácil de cambiarlo Simplemente es tener el oro y ya está Así que le damos aquí a continuar Elegimos por ejemplo este, vale Le damos aquí a continuar Completamos y ya tenemos el anillo cambiado Aquí ya está Simplemente es eso Ya no hay nada más que hacer Lo cambiamos muy fácilmente Así que ya sabéis como se cambia el anillo de ICC Es un vídeo muy rápido, fácil Pero es que es lo que hay, no hay más Pero bueno, aquí os lo traigo por si alguien no lo sabía Aunque yo creo que bueno, por si acaso Aquí lo tenéis como se cambia el anillo de ICC Espero que os haya gustado Si es así, dejadme un buen like Suscribiros Y si queréis apoyar enormemente al canal Podéis dejarme un super gracias Ese corazón que tenéis ahí abajo Y también nos podéis hacer miembros Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!